Desde Villa del Río a la marcha estatal contra la violencia machista, el sábado 7 de noviembre. La Federación de Asociaciones de Mujeres del Alto Guadalquivir va a participar en la marcha estatal contra la violencia machista. Aquellas personas interesadas en asistir a Madrid a esta marcha puede inscribirse en la Asociación de Mujeres Ixia de Villa del Río. Las plazas son limitadas. Marcha estatal contra las violencias machistas en Madrid, el sábado 7 de noviembre.